Tuve un asalto donde me apuñalearon por la espalda, me perforaron los dos pulmones, me perforaron una arteria y me dejaron en la mitad de una calle, en una esquina, en la Candelaria Centro, a las doce y media de la noche con los pulmones perforados. Entonces eso son emergencias médicas que se tienen que atender en menos de diez minutos y tuve la ayuda de una persona que para mí siempre ha sido un ángel, o sea fue realmente un auxilio divino, me recogió sin conocerme, me llevó en menos de cinco minutos al hospital en un Renault 4 destartalado, no sé cómo voló. Los médicos en la San Ignacio en ese momento, que ya después encontré ese médico y es fantástico porque le doy mi vida, supo que hacer el preciso instante y en menos de diez minutos me salvaron la vida. Desde que fue la misma semana que el ADD se accidentó y se murió y yo en la clínica decía increíble, tuve más suerte que la princesa Diana porque en esa misma semana ella murió y yo decía, ¿Cómo puede morir una de esas, una mujer así en un accidente de esos? Y yo había tenido un accidente también, eso fue un accidente, un asalto en Bogotá. Y decía increíble tener más suerte que la princesa Diana porque fue la misma semana, entonces fue hace los mismos años que ella murió. Fue definitivamente un milagro, como dice Einstein que dice, hay dos formas de ver la vida, cuando pasa un milagro o cuando todo es un milagro. Y en mi caso, en mi vida entera todo es un milagro. Yo he sido muy necio y a pesar de todo yo seguí siendo necio. No es que me haya vuelto pues, o sea después de que estuve a punto de perder la vida por estar callejeando, no es que me haya vuelto pues un santo tampoco.